¿Por qué recomendaría un autor un libro? Pues porque le gusta a él. La historia mínima del cosmos es una historia no tan mínima de eso que llamamos cosmos, que no es fácil de definir, porque todo el mundo piensa en el cosmos cósmico, algo que está lejano, que está casi casi inasequible, difícil de entender. Pero no, el cosmos es lo que nos rodea, y por tanto la historia de lo que nos rodea, del mundo, que es la otra palabra, podríamos decir que es sinónima de cosmos, la historia del mundo no es solo la historia del globo terráqueo o de las estrellas, también la historia de nuestro entorno familiar, porque nuestro mundo es la familia, la oficina, el coche, la calle, de vez en cuando el campo, cuando uno va al campo, de vez en cuando si miras hacia arriba, por las estrellas, pero el mundo es todo aquello que nos rodea y que en función de nuestros propios medios nos puede parecer que está lejos, que está cerca, que podamos ir en avión lejísimos o que podamos simplemente andar alrededor de donde vivimos. En la historia mínima del cosmos contamos pues cómo vio el cosmos, el mundo, el hombre en la antigüedad remota, cómo la ciencia se apoderó después poco a poco del raciocinio, olvidándose de los dioses y de las magias, para dar explicaciones de aquello que veíamos lejano y cercano, y por eso la ciencia hoy nos provee de una nueva rama de eso que podríamos llamar conocimiento del mundo, que se llama cosmología. Y de eso va el libro, de explicar desde el punto de vista científico de hoy cómo la cosmología actual evolucionó desde el pasado y cómo evolucionará en el futuro, qué tendremos en el futuro, qué nos espera la humanidad, conquistaremos planetas lejanos, se acabará, se extinguirá, el sol nos engullirá, qué va a pasar. Todo eso es lo que hemos intentado glosar en esta historia mínima, no tan mínima, del cosmos.